La calle Tornería por naturaleza y que a esta hora de la noche nos deja ver escenas fantásticas, sin lugar a dudas, en directo cuando la noche ya se ha hecho en Jerez, no queda ningún resquicio de luz y cuando ya podemos ver esa hermandad de la estrella, la hermandad de la Borrequita, que antes en diferido veíamos la salida procesional y ahora estamos viendo ya con esas palmas y con, suponemos, el cansancio de muchos niños y niñas que a esta hora continúan procesionando pues esta hermandad por las calles de Jerez, en este caso por la calle Tornería, mientras estamos viendo ahora esa cruz de guía que antes les comentábamos, de la hermandad. Obra de los antiguos alumnos lasalianos, Juan y Abelardo Buzón Mejías. Está tallada como están viendo y fíjense como la imagen se nos va acercando, se nos iba acercando. Está realizada en madera traseada. Y justamente en el crucero lleva el escudo de la hermandad con el anagrama del Instituto Lasaliano. Y la tenemos nuevamente, mientras escuchamos la voz del capataz. Esta hermandad. Una cosa que mide 2,86 metros de altura y 1,56 de ancho. Mientras al fondo seguimos viendo ya el paso del misterio. Son una quince en directo, con nuestra unidad móvil destacada en la calle Tornería. Y al fondo, bajo esa palmera artificial, se representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, a lomos de un borrequillo, mientras contempla la escena San Juan y Santiago, como portando palmas en su honor. Pico, 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 y otro poquito, vuelve, vuelve, y no quiero que el suelo de los ángeles, quiero la mesía plana, bonita, y finita, alegante, eso es, va a ver, seguido al frente, siempre alegante, eso es, va a ver, y finita, eso es, va a ver, y finita, eso es, va a ver, y finita, eso es, va a ver, ¡Gracias! 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 Magnífica interpretación de la banda de cornetas de la victoria de León. Mientras continúa el paso de misterio de esta hermandad, Forcaño Tornería, con destino ya a su templo. Está previsto que esta hermandad se recoja a las once y media de la noche, aunque la Cruz de Guía hará su entrada a las veintidós y cuarenta minutos, según... según el horario oficial. Sigamos escuchando esta banda de cornetas de la victoria de León. ¡Gracias! 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 Bien, magnífico acompañamiento musical que hemos escuchado hace unos instantes, esta hermandad de cornetas de la victoria de León. Recuerden ustedes, la hermandad de la Borrequita que está ahora en tornería, entrando para la plaza Rafael Rivero, en unos instantes, a las diez y media, está previsto que entre la cruz, a las 22.45 exactamente, y la hermandad entrará al filo de las once y media de la noche. A esta hora, está también muy cerca de la mitad de guía, en el arco del arroyo, la hermandad, en este caso del perdón, también tiene prevista su entrada procesional a la misma hora, a las 22.45, y el transporte que a esta hora debe estar entre Plaza Domec, Calle Barranco y Carpintería Baja, entrando ya en Calle Carmen, y también regresando a su templo de la Merced. La coronación, pues está justamente ahora en Calle Visitación, Santa Isabel, para entrar ya en Calle Consistorio y Plaza del Arenal, para vuelta a su templo. Está previsto que sobre las aproximadamente las una y cinco minutos de la madrugada entre, ya en la capilla de los desamparados, la hermandad de la coronación, y las angustias a esta hora, debe estar ya, pues al filo de la, saliendo de la catedral, justamente para encarar posteriormente Plaza Encarnación, Rosa, Monti, Calle Armas, León Trece, Antondaza, Molineros, y la entrada de esta hermandad de la capilla de las Angustias, está prevista a la una menos diez aproximadamente de la madrugada. Se habrá acabado, por tanto, con la hermandad del transporte, que recuerden, les vamos a ofrecer en directo aquí en Onda Jerez Televisión, pues se finalizará esta jornada de Domingo de Ramos. Por su parte, también en Onda Jerez Radio, les ofreceremos también la recogida del transporte, la recogida de las Angustias, también en directo, a partir de las doce y media de la noche, el paso de la coronación por Calle Onda, y también el paso de las Angustias por San Miguel. Igualmente a las once y diez aproximadamente, desde esa hora, nuestros compañeros de Onda Jerez de San Radio estarán en directo en la recogida de esta hermandad, la hermandad de la borreguita, desde el colegio de San José. Mientras vemos esa canastilla del paso de misterio, esta hermandad, la saliana, que representa la entrada en Jerusalén. Tomás Chabeli, hijo de Ramón Chabeli, fue el autor de la talla de Cristo Rey, en 1950, esa que tienen ustedes ahora en pantalla. Es significativo, precisamente, el rostro de Jesús, que esboza una leve sonrisa, apenas visible, una imagen que no es articulada, pero que, bueno, la solución está en que se trazó un medio cuerpo superior que es encajable en otro medio inferior con las piernas erectas para la exposición al culto. En el paso del misterio, también procesiona una imagen de San Juan Evangelista, de Sebastián Santos. Un niño pequeño que alza su brazo derecho en movimiento, en el que la celebra su rostro y parece aclamar a Jesús. La mujer, también, que parece arrodillada. Mientras seguimos escuchando de fondo, bajo la atenta mirada y en atento discurrir poco a poco, lindamente esta hermandad, por la calle Tornería, camino la plaza Rafael Ribero, para encargar ya la entrada a su templo. A esta hora, justamente, la cruz de guía debe estar muy cerca ya de la plaza de nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena, porque a las 22 y 40 está previsto que ya entre finalmente en la capilla de la Escuela de San José. Seguimos escuchando el acompañamiento musical y de este paso del misterio. ¡Gracias! 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 Son las 10 de la noche y 28 minutos. Seguimos en directo en Onda Jerez Televisión en este paso de la hermandad de de la estrella, la hermandad de la Borrequita, por la calle Tornería, mientras vemos esa imagen del paso de Visterio, esa palmera artificial y con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de la Borrequita, mientras contemplan la escena de los apóstoles San Juan y Santiago portando palmas en su honor. Fíjense el silencio que se ha hecho en esta calle, tan cofrade, mientras seguimos viendo algunos estandartes del altar de insignias, de esta hermandad lasaliana, mientras de fondo escuchamos, fíjense, la voz del capataz de Martín Gómez Moreno que ha puesto nuevamente en pie, con ese toque de llamador, a esta hermandad, que ahora poco a poco va avanzando para girar, mirar un poco a la izquierda ahora para llegar a la calle, a la plaza Rafael Rivero y encarar ya la entrada a su templo. Recuerden que está previsto que sea a las once y media de la noche cuando entre el último paso, el paso de Nuestra Señora de la Estrella y San Juan Bautista de la Salle, al templo, les decía al comienzo que también figuran en este paso de misterio una mujer arrodillada que sostiene a su hijo y dos niños que cantan osandas al Redentor, así como un segundo borriquillo que está situado en último término. Creo que hemos visto también en una imagen a Nuestra Señora de la Estrella, al fondo, mientras al ritmo del acompañamiento musical de la banda de cornetas de la victoria de León, este paso, fíjense cómo se mece, qué auténtica maravilla esos 40 hermanos costaleros haciendo su trabajo a la perfección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!